Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Rodo YouTube, hoy estamos aquí para hablar sobre Pokémon y es que tenemos hoy a las 3 horas española un nuevo Pokémon Presents en YouTube en directo al cual vamos a estar reaccionando, así que lo que vais a ver a continuación después de esta intro es mi reacción en directo a tal evento, vamos a tener información sobre los juegos, actualizaciones y novedades y sobre todo cositas nuevas de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura ya sabéis que en el último Pokémon Presents anunciaron bastantes cositas, vimos nuevos Pokémon y tal pues vamos a ver que hay en este, así que nada chicos, 3, 2, 1 y empezamos Pues nada, evento en marcha, vemos que la primera noticia es que vuelven los eventos físicos del mundial de Pokémon juego de cartas coleccionables, Pokémon Tournament, videojuegos, o sea un poquito de todo y eso será físicamente en Londres del 18 al 21 de agosto, así que queda bien poquito y serán retransmisiones, veis que es la copa mundial, que la verdad que el trofeo mola muchísimo con Pikachu, la Pokéball y la copa encima Vamos a ver que más nos muestran, de momento vuelven la palabra a Utsunomiya que es un encargado de Pokémon Company y a ver que más nos trae A ver que nos da, a ver que nos da Nada, nos dice que esto, que ha sido 3 años sin el campeonato mundial de Pokémon entonces va a ser un evento importante, grande y bastante tocho pero vamos ahora con noticias sobre algunos juegos, a ver que pasa, a ver que trae Empezamos por el, cuidado, Niantic Pokémon GO Ahí está, por primera vez en 3 años, eventos en vivo en Berlín y Seattle Ya sabéis, los GO Fest de turno, ya sabéis que Pokémon GO sigue a la orden del día desde 2016 Ultraentes, estos creo que vienen de Sol y Luna, que fue la única generación que no jugué y lo van a hacer en el festival de Pokémon GO del 27 de agosto O sea, un poquito de información sobre Pokémon GO, perfecto Desde cualquier parte del mundo, la clausura, eso está guay y ahora Pokémon exclusivos en ese momento, como Shymin Cuidado que Shymin es un Pokémon legendario que está muy muy guapo Después tenemos otra misión, parece, de Rii, unidad Ultra GO Esto sí que ya no sé de qué va, mi hermano domina bastante, que juega al Pokémon GO pero yo sí que lo dejé Pero sí que parece que vamos a tener un poquito más de historia, un poquito más de trasfondo en la historia de Pokémon GO, que va a estar bien Lo del incienso nuevo, este diario, esto ya hace unas semanitas que entró en el juego Pero bueno, veis que dura 15 minutos y puede atraer Pokémon Y creo que incluso estaban los perros legendarios, creo que eran ¿Eran? Sí, creo que sí que eran Había legendarios con este incienso, así que ya sabéis, 15 minutos cada día Y a ver si hay suerte con esos legendarios Veis que Pokémon GO está con Pokémon de todo tipo, de todas las generaciones Más de 700, es una locura lo de este juego Y van a acabar incluyéndolos todos, obviamente Y el competitivo es una animalada Que he visto a mi hermano jugar y es brutalísimo Es igual de importante que el de Pokémon Espada o Pokémon Escudo, sin ir más lejos Vamos ahora con otra cosita, vemos ahí Pokémon Unite Y ya sabéis que está para Switch y para móviles, gratis Que salió el pasado agosto del año pasado Y ya veis, un añito ya ha pasado Veis que han ido metiendo personajes Yo ya no lo juego tanto, lo jugué mucho al principio Pero van a añadir nuevos Pokémon Y eventos y sorpresas nos dice aquí Así que interesante para aquellos que queráis contenido para el juego De manera gratuita, supongo que con estos eventos irá perfecto El combate Pika Pika Nuevo tipo de combate para Pokémon GO Cuidado porque el estadio es nuevo Muy guapo Y solo se juega con Pikachu Esto sí que puede ser interesante de ver Es un Pokémon súper rápido, una locura Lo de Pikachu Y está ahí Pikachu Gigamax Cuidado, qué guapada tú Cómo mola, cómo mola Buzzwall, que este no tengo ni idea de quién es Supongo que es de Sol y Luna Entra el día 4 de agosto Es decir, mañana lo tendréis ya en el juego Mañana es un día importante Que salen también los circuitos de Mario Kart 8 Deluxe Y veis que es una bestia interesante Mucha velocidad, velocidad de ataque Perfecto, perfecto Está muy chulo, muy chulo este Pokémon Después nos dice también que Bueno, que esto es el principio de todo lo que queda por llegar Ya lo veis Veis que hay más eventos en septiembre Cuidado porque estará Tiranitar, estará Glaceon Y parece que vienen tres Pokémon más Tres Pokémon más Además de Licencias y Yoloatuendos A ver qué Pokémon serán Esto tiene buena pinta, la verdad Veis el Blastoise Bomberos Que es la leche Ese aspecto creo que lo compré yo cuando jugaba Creo casi seguro que era este Vamos a ver qué más se nos presenta ahora Tenemos por ahí Nueva información Imágenes no presentes del juego Cuidado Vamos a subir el volumen Cuidado Nieve ¿Qué es eso? ¿Es Ash? ¿Es Ash? Ay madre ¿No será un remake o qué es? ¿Qué es esto tío? Pokémon Masters Qué susto tío Es Pokémon Masters X Qué susto me había flipado ya Bueno Tercer aniversario ya Está N por ahí Bueno ya sabéis Este título sí que no lo he tocado No tengo ni idea de qué va Pero bueno Es un juego nuevo de Pokémon Hace tres años creo que está para móviles también Y la verdad es que artísticamente pues no está nada mal Salón de entrenadores disponible en agosto Tercer aniversario de Pokémon Masters No tengo ni idea de qué va Pero viene guapo Cuidado Mewtwo Cuidado Mewtwo Cuidado Mewtwo Le doy la tripa ¿Qué es esto? Café Remix Vale, vale El Pokémon ya sabéis también está en móvil Está en Switch Es un Pokémon tipo puzzle Ya lo sabéis Tipo diría Candy Crush Pero no está mal Estuvo divertido cuando lo jugué Pero hay Pokémon Shiny Hay legendarios Hay un montón de cositas la verdad Y ahí está ¿Veis que van a meter a Mewtwo como ayudante? Eso sí que es degradante para Mewtwo Cocina en un minuto Parece un nuevo modo de juego Muy bien, muy bien Pues veis que está Es que hay un montón de Pokémon con la tontería Cuando jugaba Creo que entró como novedad Dragonite Uno así Y ahora está Latias Está Victini Jolín Hay un montón Sí, sí Súper bien, súper bien La verdad es que tiene buena pinta Pero bueno Es un típico juego un poquito pay to win Con microtransacciones Para teléfonos móviles básicamente Pero bueno A ver A ver si viene lo bueno ya Que nos traiga ya un poquito de información Sobre Escarlata y Púrpura A ver Sí Ya sabemos cómo se juega Al final es Es el juego de Pokémon Café Pero Pues la versión Remix Que no sé por qué Hicieron como un reinicio Está raro Pero bueno Ya veis que Está Latias Viene Latios también Está interesante Muy bien Y qué más Mira Un reparto expreso al día Sin coste alguno Eso está bien Un poquito de free to play Muy bien Tiene buena pinta Pues hay un montón de Pokémon Está Mew por ahí también Gardevoir Charizard Jolín Cuidado que están ahí los iniciales De Escarlata y Púrpura A ver qué pasa A ver qué pasa con Fueco Cosprigatito Y Quaxley A ver qué nos dice Algunas noticias Venga A ver qué hay A ver qué hay A ver qué pasa Un poquito de novedad El vídeo no refleja la experiencia Del juego real Texto en pantalla Y narración No procedentes del juego Bueno Nos fiaremos Arcanine Qué guapada tío Glowlight por ahí Madre mía Houndo Houndo Los ciervos Esto parece un whooper La forma regional Snorunt Gyarados Buah Está por ahí Moor Crow también Y Honch Crow A ver Vale Es como una academia Los legendarios Treasure Hunt La busca del tesoro Paldea es el nombre de la región Paldea Vale Paldea A ver Bueno ahí veis que van En moto tíos Van en moto los legendarios Qué cosa más rara Parece que los puedes desbloquear Desde el principio O cómo va A ver Qué hay por aquí Qué cosa más rara tío Es como una bici Moto Corren Saltan Vuelan Vale Ves que están las dos regiones Está Sidak por ahí La academia Un Chanflora No tiene mala pinta Fletchling Están por ahí Este es nuevo Ese Pokémon perro Es nuevo Don Pan Qué guapo tío Pineco Bearty Bueno aquí Apareció uno que parecía nuevo Y después lo analizaremos A ver A ver qué Pokémon era A ver Un poquito más Qué raro de la moto No me gusta nada tío La verdad Ahí están los Los profesores Anda ¿Y esto? ¿Qué es esto tío? ¿Qué Pokémon era ese? Vale Ahí están Los iniciales A ver si están las evoluciones Qué raro de la moto Bueno ahí parece que puedes Jugar con cuatro Cuatro personas a la vez En la misma consola Parece Ahí no hay ninguno nuevo Vale Está Noibat por ahí Noibat Está muy guapo tío Vale No hay ni Ese parecía nuevo Era un Hariyama No me he fijado bien ¿Qué es eso? Acaba de evolucionar Un Persian ¿Qué es eso? Con unos cristales Esto es la novedad Jugable Les da como una gema Y ¿Qué es esto tío? Un Dragonite Con cristales ¿Qué es esto tío? ¿What? Es como Como una mega evolución Pero con cristales Una cosa muy rara Qué raro La búsqueda del tesoro Pues supongo que Esto es importante Lo de la búsqueda del tesoro Por el hecho de Bueno Las gemas estas Que utilizamos ¿No? Un poquito raro O sea Tenemos que buscar Estas joyas Parece Que nos diga un poquito De qué va A ver Nos hacen un poquito De análisis De lo que hemos visto ya Vale Sí Como escarrota El Pokémon púrpura Ahí está RPG de mundo abierto Esto ya lo sabíamos Perfecto Sí Vale La región de Paldea Genial ¿Qué más? A lomos de un Pokémon legendario Bueno ¿Veis lo que Enviamos ahí? Los vehículos Horaydon y Miraydon A lo largo de la aventura Esto significa Que los encontraremos Al principio Los legendarios Tanto raro ¿No? Qué raro Tío No me gusta nada Es como muy raro Pero bueno Puedes correr Volar Y saltar Cambia las formas Igual no harán falta Las MO ¿Quién sabe? Está bien Es una manera De De movernos fácilmente Hilada al gusto A ver A ver qué pasa Nos matricularemos En una academia ¿Vale? Naranja o uva Perfecto ¿Qué más? En un proyecto Extracurricular La búsqueda del tesoro ¿Vale? Un tesoro Qué raro Tres grandes historias Tres historias Habrá ¿Vale? Los gimnasios Más típico Ocho ¿Vale? Y después estará la liga Supongo también Perfecto Y no hay recorrido Cuidado Podemos hacerlo Como queramos Esto está interesante Este Pokémon de hielo Es nuevo Qué guapo Sí, bueno Lanzar una llamarada Ahí en lanzallamas Y Vale Dos Otras historias No nos dicen De qué van Pero Tenemos los gimnasios Y lo de la búsqueda del tesoro ¿Qué más habrá? Personajes A ver A ver quién aparece En la historia Está Magnum Ahí por ahí Los profesores Alboraituro Que estos ya los conocimos Ves que una es del pasado La otra del futuro Clavel Perfecto Y Cimio De biología Bueno No sé Qué tan importante será Vale Amiga Mencie Que será como la rival Supongo Y Damián Un estudiante Y conciñero Y Noah O sea que vamos Como cuatro personas Y los gimnasios De hielo O sea los gimnasios Como Grushe Que es la de hielo Los Pokémon A ver Qué nos dice De la región A ver si hay nombre De alguno nuevo Sí Los típicos Un montón de Rotom Parece que va a haber Mira La forma regional De Wooper Qué guay Tiene unos huesos ¿No? O sea que será de veneno ¿Este quién es? Fido Parece un donut Este es el que habíamos visto Sí, sí Parece tipo normal Set Titan Vale Que es de Que igual es lucha Y hielo Seguramente Perfecto Ahí están Esprillatito Fuecoco Y Quaxley Que estos ya los habíamos visto Pero no nos enseñan las evoluciones Está interesante O sea Parece que hay Hay muchos Hay muchos A ver Qué más Nos enseñan Se puede intercambiar Lechón Qué grande Modo multijugador A ver A ver Qué dice Círculo Unión Perfecto Con hasta tres personas Podremos hacer Cooperativos O sea Cuatro personas En la misma consola Podremos ir a buscar Pokémon Con esas personas ¿Vale? O incluso Movernos por la Por Paldea Qué bueno Está interesante Poder jugar Con hasta cuatro Esto Tera cristalización Es el nuevo evento Tera cristalización A ver Tera cristalización Parece como una mega evolución Los hace brillar como piedras preciosas Vale Como un tesoro Supongo yo Y veis que esprillatito Pues bueno Se cristaliza Y le salen unas flores Supongo que cada uno Tendrá Los que tengan este efecto Tendrán estos Estos cristales Personalmente no me gusta Pero Todos Todos ellos Se pueden tera cristalizar Se hacen más fuertes Y les potencia Uno de los tipos Está interesante Chetarlos Básicamente Y algunos incluso Cambian de tipo Cuidado porque Pikachu Es volador Qué guapo Tú Y fuego Drift Blim Está interesante Azumaril se vuelve Tipo agua ¿Vale? Ya sabéis que es Tipo hada Y un Eevee Se queda tipo normal Bueno Pero algunos Se pueden adaptar Al tipo planta O agua Qué raro es eso Supongo que dependerá De los ataques Está interesante Eso parece lo de espada Y escudo Ya sabéis Las zonas de Donde Hacemos las incursiones Tera tipos Vale Tera incursiones Lo que os decía Ahí está Vale Lo podemos hacer Como hasta Con hasta otros Tres entrenadores Igual que Pasaba en Espada y escudo Vale Ah podemos Atacar Bueno Tal y como funcionan Las incursiones De Pokémon GO Pues sin esperar A los Aliados Pues está interesante Cuanto menos Aunque ya te os digo Esto de cristalización No me acaba de molar Vale Vale Y lo podemos Capturar Si señores Una vez El Pokémon Este fuera de los cristales Ese Gardevoir Veis que Lo capturamos Perfecto Pues no tiene No tiene mala pinta Al menos Están metiendo Multijugador Y parece que Tendríamos legendarios Desde el principio Eso es un tanto Extraño Dice que Han mantenido Todo lo que nos gusta De Pokémon Mientras que Han desarrollado Un nuevo tipo De aventura Eso siempre Hay que Meter cositas nuevas Si no Mal asunto Pero si que Veis que Está interesante Cuanto menos Está interesante Que hayan metido Estas nuevas mecánicas Aunque ya os digo Lo de la Tera cristalización Al ojo No me acaba de molar Mucho Pero puede estar interesante El tema de variar Los tipos Y demás Funciona un poquito Pues como la mega evolución Una cosita rara Y dice que Si compramos el juego Tendremos un Pikachu especial Con vuelo Cuidado Tres mesitos Tres sesitos quedan solamente A ver que tal funciona Yo creo que saldrá Saldrá bastante bien Pues nada Esto es todo por hoy Esta es la presentación Un nuevo Un nuevo fenómeno Llega Pokémon Que es la Tera cristalización Tenemos Información sobre Go, Unite Masters Y también ese café remix Y la verdad Es que me ha quedado Un poquito Que no sé que decir O sea Nos han enseñado Un poquito más Cómo iría Nos ha dicho Que tendremos Tres aventuras Pero solo nos ha Especificado una Que es la de los gimnasios Habrá que ver De qué van las otras dos Así que nada chicos Dejadme aquí abajo En los comentarios Cualquier duda Cualquier cosita Que queráis comentar Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!